¿Qué tal amigos de gente? Bienvenidos, empezamos con información y el color negro predominó este fin de semana en la cita musical en Guayaquil Rockfest, en la que participaron 12 grupos de este género. Veamos. Con un costo de 20 mil dólares, el Guayaquil Rockfest 2012 fue todo un éxito. En el concierto participaron populares grupos del país, como Anima Inside y Rocket. La banda de nuestros compañeros, Diego Spotorno y Efraín Ruales. El día de hoy están participando 13 bandas, entre bandas guayaquileñas, de Quito, de Machala, en todas partes del país. Este movimiento, además de regalar muy buena música, busca fortalecer la cultura del rock en la ciudad por medio de festivales y talleres para músicos de este género.